Hola Diego, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. A tus órdenes, Diego. Ok, este, tengo unas preguntas. Hace como un medio, va a tener una vida más con usted, no sé si recuerda, sobre una aportación que quería hacer. Sí, 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 te recuerdo tu rostro. Ok, este, la pregunta que tengo es, este, lo que pasa es que el producto que quiero importar a la fracción que busqué yo, supuestamente es la 707-1901. Y me dice que... ¿Te importa dos tígitos? Ah, ok, es 7007-1901. Y me dice que creo que no ocupo etiquetar, pero miro un video de usted y usted recomienda etiquetarlo de todo modo porque lo quiero librar por paquetería. Y quería preguntarle que si en sí que tiene que llevar esa etiqueta, ¿qué da tú? No sé qué contestarte, la neta. Ok. Mira, la fracción te la debe determinar el agente o la paquetería, no tú. Desde ahí creo que ya estamos mal, ya estamos mal ahí, la verdad. Vamos a pensar que la fracción es correcta, ¿va? Ok. Si la fracción, dijiste 7007-1901, ¿verdad? Ajá. Ok. Yo cuando importa por paquetería, por si la paquetería, digamos, no está de acuerdo con tu fracción y lo mandase a otra fracción, vamos a pensar, por ejemplo, que te manda otra y que la próxima que te mande él, si requiera etiqueta, no te vaya a decir la paquetería. Ya ves que no tienes etiquetado y te va a cobrar. Por eso yo sugiero que algunos productos, si no vienen etiquetados o la fracción no te pide etiqueta, tú le pongas etiqueta nada más como por precaución. No estás obligado. Si la fracción en realidad no te marca etiqueta, no deberían de pedir etiqueta nada. La fracción, mi preocupación es que a veces que si te cambian la fracción a otra y la otra sí requiere, ¿qué vas a hacer? Ese es mi miedo nada más, como precaución. Pero si tú estás seguro que va en esa fracción, pues no debe haber ningún problema, ¿sale? Ahora, ¿qué lleva la etiqueta? Te mando un machote por correo. Ok. Te mando un machote con los requisitos generales que debe llevar la etiqueta 050 general, ¿sale? Y te voy a mandar un link de un video donde le explico toda la norma esa para que la contengas, para que la tengas, ¿va? Ok, muy bien. Con eso puedes hacer una etiqueta genérica para tu producto. ¿Qué otra duda, Diego? Este, la otra duda que tengo es, por ejemplo, al momento de que mi paquete llegue a la aduana, miré un video de usted y tengo los documentos que me va a pedir. ¿Ellos me van a marcar para pedirme esos documentos o tengo que contactarlos yo antes de que llegue a mi paquete? En teoría, ellos deberían de marcarte. Tú con tu número de guía que vas a tener y con tu factura, tenés que me haga la paquetera y decirle, Ah, ¿sabes qué? Tengo el número de guía, quiero un pedimento a uno, mi padrón de importadores, no sé. Depende de la paquetería. A veces la paquetería te dice, ah, ok, lo prealertamos y te hablamos. A veces te dice, no, ¿sabes qué? Háblame hasta que llegue o nosotros te vamos a hablar. La paquetería, digamos que no tiene palabra de honor. Te contesta uno, te contesta otro. Es que la otra vez me contestó a alguien y me dijo esto, o sea, no tiene un seguimiento bien. Yo esa semana hice una, la semana pasada y esta, que es lunes, que va iniciando, hicimos una importación, le depositamos a DHL y no sabemos si fue global, T1 o qué fue. Yo le pedí una a uno, pero no le mandó los pedimentos y ya me entregó la mercancía al cliente y me dice el cliente, oye chaval, ¿y qué pedimento fue? Le digo, no tengo ni puta idea. Dice, ¿por qué? Pues nunca contestaron, le depositamos, le pedimos pedimento individual, pero nunca le mandó los pedimentos pagados. Yo ahorita no sé si fue global, T1 o individual, la verdad. Este, no me ha contestado a la paquetería. Entonces, la verdad, con la paquetería es muy difícil, pero a veces ellos te hablan y el problema es que si tú no contestas, por ejemplo, ahorita que empezamos la llamada, me entré una llamada de Guadalajara, no sé. No tengo, no tengo, no tengo guardado el número, la verdad. No sé si era paquetería o no, pero no le contesté. O sea, si ya no le contesté. Entonces, yo tendría que buscar, ya me marcan otras dos veces o tres, no sé. Pero si siempre estoy ocupado, pues ya valió madre. Entonces, sí tienes que tú marcarle. O sea, la verdad, a quien le interesa a ti, tú tienes que marcarle. El que te atiende es el 01800, digamos, atención a clientes, y no es el ejecutivo. Y no te van a pasar el teléfono del ejecutivo. Te van a pasar un correo del ejecutivo. Tú tienes que pedir el correo del ejecutivo para decir al ejecutivo, oye, tengo un paquete de tu pedimento individual, a uno, a mi nombre, ayúdame. ¿Los correos, chavos, los contestan rápido? No, tampoco. A veces ni te lo contestan, tampoco los correos. O sea, con paquetería es mucho batallar, ¿eh? Ok. Depende mucho de ti, estar hablándoles, estar pidiéndoles, insistiéndoles, bla, bla, bla. ¿Sale? Ok, muy bien. Sí, de hecho, ya como miró un video de usted que, pues, por el momento tenemos que hacer los encargos conferidos, de estar a tener todo listo por si no hay un grado de acaso y me quieren ayudar. Ya tengo todo preparado. Una duda que tuve yo sobre su video del curso completo era de la cuenta Busem. Ahí sí no entendí mucho de... Es muy necesario tener esa cuenta para los sellos digitales, algo así. Esa parte no entendí bien. Sí es necesario, pero la paquetería a veces es muy flexible. Pero ya con un agente o análisis es necesario, ¿eh? Y tienes que darte de alta en la Busem. Ok. Ahora en la mañana me di de alta y nada, me faltan los sellos. Pero, ¿la paquetería me va a pedir los sellos a mí o los tengo que mandar yo? También, esa es mi duda. Es que, ¿cómo te explico? Tienes que hacerlo. La paquetería te va a pedir una foto de cabeza y si te lo pides se la mandas. Y si no te la piden, no se la mandas. O sea, cada paquetería DHL, UPS, FedEx, tiene aduanas por Guadalajara, México, Monterrey, Tijuana, no sé. Y cada oficina es independiente de la otra. Te pueden pedir lo que quieran, ¿eh? Y lo que te pidan lo tienes que mandar. Y si no te piden lo que... Oye, chaval, nunca me pidieron el Busem. Yo no soy DHL, yo no soy UPS. Ellos te piden las cosas. Si no te lo piden, qué chingón. Pero si te lo piden, tienes que tenerlo. Sí, sí. Así que no sé, no se va a decirte si te lo van a pedir o no, la verdad. Ok, pero pues preferentemente tenerlo, ¿verdad? Tenerlo por si me llegan a pedir, tener todo listo. Es si lo tienes que tener listo, la verdad. Te digo, a mí me lo han pedido a veces y otras veces no me lo han pedido. ¿Por qué? No sé. Y tampoco es como que les pregunte, oye, ¿por qué no me lo pedís esta vez? ¿Por qué no me contestan? O sea, es como que me dicen, ¿a ti qué te importa, güey? O sea, si no te lo pedí, chido. O sea, no pasa nada. No te contestan, la verdad. Ok, muy bien. Este, bueno, es como más que nada como un comentario, porque el pedido que voy a hacer es aproximadamente como de, ya con el envío son 10 mil pesos. Y en la hoja de Excel que usted mandó, cosa que usted tiene en su curso y se le calcula aproximadamente los impuestos y son como otros 9 mil pesos de impuestos. Y lo que quiero decir es que como el valor de mi pedido son 9 mil, 10 mil pesos, es casi a fuerzas que lo tengo que hacer por pedimento individual, ¿verdad? Bueno, es que no. Ahí tu compra serían como 500 dólares, ¿no? Más o menos. Ajá. Sí. Es que mira, si en estricto derecho tú lo que vas a importar, ¿lo vas a revender? ¿Sí o no? Sí, sí, lo voy a revender. Es a huevo. Legalmente tienes que hacerlo. O sea, legalmente y fiscalmente. Tú ya cuando compras un producto al extranjero y tu intención es comprarlo para importarlo, para revenderlo y comercializarlo, lucrar, tener ganancia. El Código Fiscal de Defacción te dice que tú todo lo que genere riqueza tienes que contribuir. O sea, a huevo, en estricto derecho, tendrías que hacerlo con un pedimento individual a tu nombre para deducir y poder vender legalmente y fiscalmente, ¿va? Es por una parte. Ahora me dices, oye, chaval, pero son 500 dólares. Y si lo paso con Global OT1, pues si la paquetería quiere y te lo pasa, ya chingaste. Nada más que te estás dejando por el lado fiscal y contable, o sea, legal, te estás quedando un poquito descuadrado, porque esa mercancía que importas con Global OT1 en estricto derecho es para uso personal y no fin comercial, no para revender. En el momento que tú le importas con Global OT1 y lo revendes, ya estás diciendo que no lo vas a usar para uso personal. Entonces no le importaste para el uso que fue importado en realidad. Entonces ahí no sé, ahí sí no sé qué dices de conteste. O sea, para mí si tú importas una pluma de un dólar, pero la vendes en 10 dólares, tendrías que hacerlo con un pedimento individual. Es un dólar, chaval. El Código Fiscal de la Región te dice que si tú traes un producto que te cuesta un dólar y lo vas a vender en 10, tienes que reportarme al fisco. Eso es lo que dice la ley. Y mucha gente trae paquetes de mil dólares, lo subvalúan 100 dólares, lo revende todo en a uno, en global, todo. Y chaval, ¿sabes qué? Pues están los tiangueros, están Zajua de Dios, está Tepito, está Medrano. O sea, puro comercio informal existe. Tú puedes hacerlo así. Mi preocupación es que si haces un modo vivendis de esa técnica, estás pagando con tarjeta de crédito o débito al extranjero. ¿Estás de acuerdo? El banco en algún momento le va a decir al SAT, oye, Diego está mandando cada mes mil dólares al extranjero, pero no tiene ingresos. O sea, ¿qué onda? O sea, luego le deposita la cuenta, le regresa dinero a la cuenta en efectivo, porque tú lo vendes por fuera, te cae dinero en efectivo, pero quieres pagar al extranjero, ocupas depositar tu tarjeta para poder pagar. Y le va a decir, pues este güey deposita dinero en efectivo y luego lo paga el extranjero. Y el SAT va a decir, oye, me dijo tu banco que tú pagas al extranjero mil dólares al mes y depositas efectivo tu cuenta. ¿Eso de qué es? ¿Y qué le vas a decir? Sí, sí. Ese es mi miedo, te digo, ese es mi miedo, que en algún momento llegue eso. Si ha llegado, chava, ¿qué posibilidad tengo de que me lleguen? Muy poquitas, la verdad. Son un chingo de empresas, son un chingo de informales, son un chingo de dinero que se maneja en México y en el mundo, o sea, y en México se maneja mucha lana, pues, o sea, te puedo decir que tienes un 10% de posibilidades que te cachen, a lo mejor. Y hay unos 90 que no, pero si tú quieres dormir con ese 10, así como que intentar dormir toda la noche por ese 10 que no te lleguen. Y si te llegan, vas a decir, pinche chava, me tocó. Yo te dije que había un 10%, es más, hay un 1% de que te cachas, pero ¿y si ese uno te toca a ti? ¿Qué vas a hacer? No, pues sí, perder todo. Yo no soy brujo, eh, para saber si te van a llegar, es lo que te digo, hay gente que dice, ay, corta con DDP y no importa, cruza, doctor. Está bien, yo no tengo bronca, hazlo, yo no, si quieres hacerlo, o sea, hazlo, hay mucha gente que lo hace así. Mi recomendación como asesor es, estás mal, güey, puede llegarte el SAT, el banco le puede decir al SAT y te van a fiscalizar y cuando pase eso, al menos ya hubo una plática previa y tú ya sabes que Salvador te dijo que eso podía pasar, cuando te llegue no te sorprendas y digas, es que no sabía, ya sabes. Digo, ay, sí, ya no, yo ya no me meto, le digo, mucha gente, que chava, mucha gente le hace así, ¿cómo le hace? Pues coge la cuelga y no lo cachan, pues no los cachan y si los cachan, créeme que no vienen a mi canal a presumirme como que, ah, chava, tenés razón, me cacharon. Pues no van a venir, les da vergüenza, la neta, ¿te acuerdas? Sí, 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 este, entonces, por ejemplo, si al cálculo de impuestos me sale aproximadamente 10 mil pesos por pedimento individual y un pedimento global, aproximadamente, ¿cuánto puede ser que me cobran por liberar el paquete por un global? Es que, es que, ahí mejor más bien te voy a hacer el ejercicio, güey, porque así como me estás diciendo tú, es como que estaba hablando mucho al aire, espérame, ¿no? Pásate, pásate, pásate el comparativo mejor una vez. Muy bien. Te voy a compartir la pantalla, ¿va? No sé cómo me voy a saber, güey, porque estás en el celular muy chiquito a lo mejor, pero bueno, ahí sí no sé cómo me voy a saber. Ahí ve la pantalla, ¿no? ¿Qué valor tiene la mercancía, dijiste? ¿500 dólares? Sí, son 200, 240 de producto y 206 de envío. Espérame, ok, 240 de producto más 206 de envío, ok, 240 de producto y 206 de envío. ¿Te gusta una tasa del 20%? ¿Un tratazo de más? ¿Un tipo de cambio, dólar de 20 pesos o cuánto le ponemos? Pues 21 para, para no, no vaya a ser. Yo, el que tú, que yo siempre le pongo hasta 22, la neta, para más alto, yo. Pero hay gente que dice, no seas mamucha, ¿por qué tan alto? Bueno, tú dime qué le pongo, le pongo 21, y sale, no tengo pedo. Mira, este del lado izquierdo es el, vamos a decirle que es el, con tu padrón, y este del lado derecho va a ser complemento global UT1, ¿va? Ese producto que tú dijiste, ¿cuánto pagaba? Estaba exento. No, pagaba el 15, paga el 15, ¿estás de acuerdo? Este Diego, paga el 15, ¿estás de acuerdo? El 15, paga. Paga el 15, ok. Si tú portas con pedimento individual, son 240 de mercancía, más 206 del envío, porque debes de contribuir a 21 pesos el dólar, son como 9,366 de mercancía, más o menos. De eso vas a pagar como 3,377 del pedimento individual, y vamos a pensar que la paquetería te va a cobrar unos 2,500, y de manera 2,500, 5,800. Total, por ese pedimento individual a la paquetería, tuvo que dar como unos 9,177, ¿estás de acuerdo? Sí. Ok. Vámonos con el lado derecho, que sería el pedimento global UT1. El pedimento global UT1, solo considera, solo vas a considerar el valor mercancía, que son 240, ya no consideras los 206, que es del envío, y entonces. Ah, ok. Sí, es que en global UT1 no consideras el envío, ¿eh? ¿Por qué? Porque no es fiscal, porque no es deducible, porque. Ah, ok. Por eso. Entonces, aquí ya, digamos, de la mercancía son 540, que es lo que vas a nada más a contribuir, o tu base grabable. Aquí ya pagas mil, aquí ya pagarías, solo es el, aquí es el 15%, pero sin contar este de aquí, más o menos así va a ser. De ese, más o menos, vas a pagar como, el del lado izquierdo, el individual, pagas 3,377 de impuestos, y del lado derecho, el global, vas a pagar 1,720, por mitad, como quien dice. Pagas menos, pagas menos. ¿Por qué? Porque solo pagas el, ah, no, es el 19, quedamos, ¿eh? Es el 19, estoy mal, espérame, 19. 1,922, entonces es más barato. Pagas 1,922 nada más, ¿sale? Ok. Espera que estoy mal en algo, espérame, es así, perdón, ya, eh, vas a pagar 1,160, espérame, 1,160, el honorario de la manera va a ser lo mismo, eh, aquí le quito esto, porque eso está de más, convenimiento global OT1, vas a pagar 6,960, más o menos. Pues no es mucho, ¿verdad? Porque de otro modo puedo deducir impuestos, como usted dice, me conviene mejor el individual, a lo que miro. Aquí con este, esos 6,960, no deducirlo en nada, no deduces nada de gasto. Ajá. Y en este lado izquierdo, que son 9,000, que son más, deduces los 9,000, ¿eh? Deduces el pendiente, deduces la cuenta de gastos, deduces hasta la, hasta la mercancía y el envío deduces, o sea, esos 9,000 son nada más de esta parte. Ok. La parte de aquí, esos 9,000. Aparte, si lo haces así, puedes, esos 9,366 de la mercancía y del envío, también lo deduces, o sea. Pues, pues, es que aquí, por ejemplo, que te digo, gastas 9,000 de extranjero, más 9,000 de aquí de la importación son 18, pero los 18 los deduces. Si vendes 30,000, esos 18,000 los vendes en 30,000, tú 30,000 menos 18,000, vas a construir sobre 12,000 pesos. Y mi problema acá es que aquí, no sé cuánto vas a querer, vamos a pensar que lo vendes en lo mismo, en 30,000, pero acá en 30,000 no deduces nada, güey. Y vas a construir sobre 30,000, no sobre los 12. No conviene. O no, así no sé, dime tú, porque de 12,000, vamos a pensar que de 12,000 el ICR, vamos a pensar que eres persona física. El 35% son 4,200, ¿sale? Y de 30,000, el 35% son 10,500. Tienes más ganancia, pero pagas más impuestos también, en realidad. O al menos que sea todo mercado informal y no pagas nada de impuestos, güey, lo mismo. Si no pagas nada de impuestos, o sea, en este de la derecha, lo importas informar, pero como si lo vendes y te tienes ingresos, y te dice tu contador, güey, tienes que declarar tus ingresos. Pues vendí 30,000 esa mercancía, gastos, no tengo nada de gastos. Ah, pues declaras 30,000 y pagas sobre 30,000. A menos que esos 30,000 tampoco pagues. Pero si no pagas, es lo que te digo, de 30,000 cada mes de ingresos, en algún momento el SAT va a decir, oye, este cabrón, ¿de dónde? ¿Por qué te cuesta 30,000 a su cuenta cada mes? ¿De dónde lo sacas? Comprame tus ingresos, ¿qué le vas a decir? Ah, es que vendí mercancía, que importé como contrabanda, con vendimiento global lo tengo uno, ¿qué le vas a decir? No, pues sí, ahí es más riesgo, como quien dice, no hay opción de seguir adelante, pues como estar estancado nada más. Mira, es que mira, así sale para las cocas. Si quieres de esto vivir, o que tengas que la habilidad y tenga crecimiento, tienes que ir viendo pagar impuestos, porque mucha gente luego saca sus costos sobre los 6,000 pesos, pero entonces dice, no le sube el impuesto, en pocas palabras. Y luego cuando tiene que pagarlo, ahí sigues, ok. Luego cuando tenga que pagarlo, ya no le sale, porque dice, oye, ya hay que calcular el impuesto, ya vale una madre. No sé si ahorita tú estás vendiendo en Chopee, ya ves que ahorita es nueva esa plataforma. Sí, sí, para hacer la tienda en línea, ¿verdad? ¿Pero la estás vendiendo o la estás vendiendo en Chopee ahorita? No, de hecho va a ser la primera importación que voy a hacer, soy nuevo en esto, va a ser lo primero que voy a hacer, y por eso recorto mucho del tema. Bueno, a lo que voy es, Chopee estaba vendiendo sin comisiones para el vendedor y sin el envío, lo estaba regalando. Entonces tú, güey, estaban vendiendo sin envío y sin la comisión de la plataforma. Y ahorita dice, vamos a ajustar precios porque ya van a empezar a cobrar el envío y van a empezar a cobrar la comisión. Le digo, güey, es que cuando le subas el precio y te des cuenta que no salías, tú vas a valer madre. Tú desde el inicio tienes que vender al costo, pensando que tienes que pagar una empleada, pagar renta de oficina, pagar todo. Porque mucha gente, luego, cuando tú vendas o saques tus costos de venta, el hecho de que tú importes un producto, que lo empaques y lo reenvies en Amazon o Mercado Libre, debe llevar un costo operativo. Un costo operativo de cajas y tu trabajo, güey. La gente luego no le pone ese costo operativo. Cuando contrata a alguien y le paga 10 mil al mes, dice, oye, no mames, no me sale. Pues te estás armando los 10 mil del empleado, güey, y tú eres el empleado. Por eso... Ahora, güey, ahora aumentale. Pues sí, güey, pero ahora tus clientes están acostumbrados a que vendas a un peso y ahora cuando le subes a dos, la gente ya no te quiere comprar. O te das cuenta que ya no te combinan dos pesos. ¿Por qué? Porque no sale. Entonces, ¿qué chava? ¿Qué hago? Pues corre el empleado y sigue haciéndolo tú. Sí, güey, pero yo no puedo. No puedo porque tengo chamba o tengo otro negocio. Entonces le digo, es que el producto no era tan bueno como tú creías. Exacto. No, pues muy bien. Pues nada más, creo que la última duda que tengo era sobre el etiquetado que me dijo usted que me iba a mandarlo el video y la hoja machote. Y pues ya fuera de eso, creo que ya sería todas las dudas que tendría. Solamente una cosa, que es casi lo mismo. Cuando me diga a mí el producto, si yo le digo a la paquetería, ¿sabes qué? Lo quiero por pedimento global, digamos. Y si ellos dicen que no se puede, ¿puedo seguir con el individual? No hay problema. O ya hay problemas en darme mi mercancía. Ok, no, ahí te va. Cuando tú juegas con paquetería, la paquetería te va a hablar. Oye, Diego, tengo tu pedimento. Y tú, ah, ok, tengo tu mercancía. Ah, ok, dame lo global. No, no puedo. Ah, dame lo tengo. No, no puedo. ¿Tienes padrón? Si no, con la gente van al externo. Y tú tienes que decirle, no, si tengo mi padrón activo. Nunca te vayas con la gente van al externo. Ah, ok. Si te dicen, con la gente van al externo. Y tú dices, ah, tengo a Chava. Voy con Chava. No, porque conmigo, con la gente van al externo, nada más de mis honorarios, son 10 mil pesos más. Ya no vas a salir, güey. Ya no es rentable. Ya no es rentable, güey. Es lo que te digo, ya no es rentable. Ten cuidado. Es con ellos. Ok. Es con ellos. No se puede. No te preocupes. Tengo mi padrón. Ah, el encargo conferido. Lo hacemos ahorita. Y vámonos. Ok. Sí, sí. Marqué la paquetería UPS y me dijeron que yo soy de Culiacán, Sinaloa. Me dijeron que la aduana que me responde es Guadalajara. Pero quería verificar. No sé si usted sepa, no voy a decir que en paquetería me hayan dado el dato mal o algo. No, si ellos dijeron Guadalajara es Guadalajara. Era así que ellos saben más que yo. No, sí. Yo no puedo decir la norma de su logística. De hecho, debes decirles a ellos oye, yo soy de Culiacán. ¿Qué aduana me toca? Y ellos te van a decir ¡Ah, Guadalajara! Es esa, ¿eh? Ok, muy bien. No, pues fuera de eso pues ya son todos mis videos que tengo, la verdad. De todas maneras, cualquier cosa discopatrero es el primero, ¿verdad? Sí, a ver. Es mi primera importación. No tengo casi idea de cómo hacer no solamente lo que he estudiado por su video. Te tienes que aventar. Los videos son al final teoría, también. Te tienes que aventar y sufrirle y batallarle y patalear para que veas que no es tan difícil. Tampoco es tan fácil pero no es tan difícil. Tienes que hacerlo, ¿va? De todas maneras, cuando lo hagas si tienes alguna duda en cuanto te atores me mandas un correo ¡Oye, Chava, me atoré! ¡Oye, Chava, dijeron esto! ¡Oye, Chava, dijeron el otro! No te esperes un mes o quince días porque cuando te esperan ustedes es que yo pensé que iba a poder, Chava pero ayúdame y ya pasaron quince días ya pasó un mes ya ni yo puedo hacer nada. Le digo ¡No, güey! Es que me hubieras hablado cuando te dijeron ¡Oye, vamos a hacer esto! Y tú, no sé qué quieran, cabrón pues mejor mándame un correo en chinga porque a veces es algo fácil pero las paqueterías son como doctores no te explican bien o sea, te dicen ¡Cojo por esto! Y si tú no sabes no te ayudan los culeros tienen tanta chamba que ¡Ah! ¿No sabes? Next el que sigue ¡Vámonos! Pues son culeros entonces cuando te digan ¡Oye, esto! Yo te voy a decir pídelo a tu proveedor no lo tienes ni tú no lo tengo yo no lo tienen ellos lo tiene tu proveedor y está obligado a tu proveedor a dártelo ¿sale? Entonces es la primera importación ¡Ojo! Es una importación de mercancía más envío como 500 dólares para que sea más rentable si debes de mandar paquetes de arriba de mil dólares la verdad pero como es el primero estás bien ese no, no por cualquier cosa que pase son 500 dólares o sea no es mucho tampoco es poco pero prefiero que hagas el primero con 500 dólares y si algo sale mal no pierdas tanto si ya ves que todo salió bien con el de 500 dólares el segundo ya dices ¡Ah, sí ya! porque me acuerdo que echaba un güey hacía cuatro importaciones al mes de 500 dólares y yo le decía güey si hicieras una por 2000 te salía más barato güey le digo no hagas cuatro haz una güey le digo el que me dijo una vez chava no tengo dinero para hacer las cuatro yo de lo que vendo consigo el ano y puedo comprar le digo ah bueno ya me chingaste me cae hace los hicos pero intenta de la utilidad no te vas a comprar una de bucanas al pinche antro güey no te lo gastes reinviértelo para que compres ya los 2000 dólares de putazo güey porque luego ¿sabes 500 dólares ganas 500 en lugar de comprar 1000? no 500 para las pinches putas y 500 para acá güey no mames güey reinvierte todo otra vez ¿sale? sí, sí oye chava disculpe este casi lo olvidaba mi proveedor me dice que el paquete viene en dos cajas ¿hay problema en aduana o esto? entonces no hay problema eh intenta que te manden una sola caja ojalá te pudieran una sola que te compren una caja más grande que te las encinta ve que chingado a veces son por las medidas de las cajas la verdad que no puede hacer eso el problema de dos cajas es que te pueden separar dos guías y cuando se separan dos guías te pueden cobrar doble hay que tener cuidado con eso nada más es que fíjate que me acuerdo el problema cuando te mandan varias cajas es que cuando te mandan te las separan güey te hace cuenta que llega uno hoy y una en 7 días entonces te dice la paquetería ¿qué hacemos? ¿esperamos a que llegue la segunda para cobrarte una sola importación o saco esta y luego la otra? y tú dices no, mejor me espero ok, te esperas pasan los 7 días 15 días llega la segunda y te dice ahí está una sola guía pero me debes almacenajes por la que se quedó ahí guardada 7 días salió igual cabrón dices tú no mames es mucho cuidado nada más que dile güey si me haces dos cajas envíame las dos en el mismo rato porque luego te envían una hoy y una mañana entonces ya son dos guías diferentes o hacen una guía máster pero no sé por qué las separan en dos entonces no hay problema pero ojalá fuera nada más una sola caja digo a veces no se puede porque hay límites de dimensiones de la caja si ya está muy grande la caja pues ya no pueden mandar una a una sola o a veces el límite de peso cada caja no puede pesar no sé más de 30 kilos ¿por qué? porque si pesa 60 kilos en una sola caja ya no puede levantar a una sola persona se ocupan dos personas por seguridad del trabajador ya te cobró más la guía o sea mamadas internas de logística entonces ahí sí yo tampoco puedo saber muy bien digo intenta que te mande una sola caja de ser posible ¿va? ok pues ya será todas mis dudas muchísimas gracias la verdad por el consejo dale mi buen Diego y cualquier cosa te digo que se autore mándame correo y tú te mando el correo con la norma y el video ¿va? ok muchas gracias que tenga buen día muchas gracias fíjate gracias 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 gracias